Las autoridades dieron a conocer acerca de la recuperación de elementos y productos de belleza que habían sido hurtados por parte de un habitante en condición de calle en un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Parnaso. En horas de la mañana nos reportan una ventosa a un establecimiento local ubicado en el sector de Villa Olímpica. Al llegar al lugar rápidamente verificamos las cámaras y observamos un habitante en condición de calle quien rompe un vidrio, ingresa y hurta los elementos que se pueden mostrar aquí. Avaluados aproximadamente en nueve millones de pesos. Dichos elementos fueron recuperados gracias a las cámaras, gracias a las características impulsadas por la ciudadanía y fueron entregadas el día de hoy al señor extra. Esta recuperación se logró gracias a la oportuna información brindada por la comunidad del sector y el apoyo de las cámaras de seguridad con las que lograron la localización del responsable. Agradecer a las obtenientes del equipo de la policía por hacer este esfuerzo sobrenatural. El esfuerzo que hace la subteniente y el equipo es magnífico. Hoy me hacen entrega de todo este material que hurtaron y hoy de verdad que quiero darles un agradecimiento y los héroes sí existen. Son ellos. Gracias. El ciudadano afectado agradeció a los uniformados que lograron recuperar estos elementos avaluados en al menos nueve millones de pesos.